Lo busco entre la gente, no lo encuentro Juro no faltaría un que nevase De nuevo se repite el mismo cuento Mañana me dirá cuando me llame Mañana me dirá cuando me llame ¿Qué tal ayer? Fue mucha gente a ver tu actuación De mi mujer No pude escapar por más que quise Perdóname Por no asistir a verte como dije Para otra vez Iré, nieve o granife Te llamaré Quizás mañana tenga un rato libre No busques plan Ten el día disponible Procura que Todo el portal esté apagado Es primordial Sabes que soy casado Lo veo con su esposa Ni se inmuta Jugando con sus hijos Ni me mira Si está con sus amigos Oigo burlas Oigo burlas Pasando por mi lado Ni se gira Luego dirá Luego dirá Luego dirá Entre caricias que lo siente Que es un papel Que representa frente a sus amigos Repetirá Sabes que estoy fuera de tu ambiente Alégrate Solo lo hago contigo Y ya me harté De mil promesas incumplidas De tu mujer Y de llamadas a escondidas Es el final De tantas tardes deprimidas Pues no eres más Que una gran mentira Quiero llenar Mi cuerpo con nuevos olores Poder probar El beso largo Que nunca caduca Ni conocer Alguien sincero Que valore Que hay un gran ser Bajo de estar Pelucar Whoo Voiada сама Plato Opera